Este es el tipo que empleamos para hacer el gráfeno CVD, el que comentábamos que lo teníamos creciendo a partir de un catalizador que en este caso es cobre. Una vez que tenemos el sustrato preparado, lo que se hace es que se introduce metano. Dependiendo de las diferentes condiciones que queramos crecer, se mete metano a una determinada concentración con más diógeno en el flujo y durante un determinado tiempo. Una vez que el metano se pone en contacto con el cobre a esta temperatura, las moléculas de carbono, que están formadas por carbono e hidrógeno, se disocian y el carbono penetra dentro del oxígeno, de manera que baña dentro del cobre. Se mete en un reactivo químico que lo que hace es disolver el cobre. Se disuelve el cobre glucoférico, que es lo que hace disolver el cobre y me deja el gafeno flotando en general este cobre.